A partir del 4 de enero del 2009, no se podrán obtener más transferencias de papel, ni de los conductores de autobuses, ni de las máquinas distribuidoras de las estaciones de Metro Rail. Solamente los pasajeros que paguen con SmartTrip podrán continuar transfiriéndose gratis de un autobús a otro y tener el descuento de 35 centavos en el viaje de autobús cuando se transfieren de Metro Rail a un autobús. Además, el tiempo dado para la transferencia será aumentado en una hora. SmartTrip permitirá a los pasajeros transferirse a otro metrobús gratis durante un periodo de 3 horas en lugar de 2 horas como es actualmente. SmartTrip permite viajar de manera más rápida y fácil en toda la región de Washington. Apoye simplemente su tarjeta en el logo SmartTrip del Metrobús, Metro Rail o de cualquier otro medio de transporte regional que acepte SmartTrip y ya usted está viajando. Comience comprando su tarjeta SmartTrip por 5 dólares en los puestos de venta de Metro, en los concesionarios y en las tiendas Commuter Store. Las tarjetas SmartTrip también se venden por un valor de 10 dólares, 5 dólares por la tarjeta y 5 como valor ya acreditado para viajes. También las puede comprar en el Internet con su tarjeta MasterCard, Visa, Discover o American Express. Agregarle valor a su tarjeta SmartTrip es muy fácil. Puede hacerlo en cualquiera de las máquinas para pases azules. Entonces, comience por apoyar su tarjeta SmartTrip en el logo circular y siga las indicaciones. Apriete A para solicitar Smart Benefits. Apriete B para agregar valor a su tarjeta SmartTrip. Cuando usted apriete B para agregar valor, puede inmediatamente insertar dinero en efectivo para aumentar el valor de la tarjeta o utilizar el valor que le resta en un viaje de un valor de menos de 7 dólares o sencillamente utilizar una tarjeta no usada con cualquier valor. Apriete B para pagar con tarjeta de crédito. Pero, recuerde, las máquinas de metro aceptan tarjetas Visa, MasterCard o Discover. O, apriete C para pagar con una tarjeta de débito automático. Luego, apriete el botón con el signo Más o con el signo Menos que se encuentran abajo en la pantalla hasta que el monto que aparezca corresponda al valor que usted desea agregar a su tarjeta SmartTrip. Apriete C para indicar qué término de elegir la cantidad de dólares. Si usted eligió usar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito automático, se le pedirá insertar y sacar la tarjeta y, si es necesario, marcar un PIN o número personal de identificación. También se le preguntará si quiere un recibo. Para esto, apriete la B si desea un recibo o la C si no desea ningún recibo. Apoye su tarjeta SmartTrip sobre el logo circular por última vez. Esto actualizará los datos de su tarjeta y le mostrará el nuevo balance. Simplemente vaya a la puerta de entrada y apóyela sobre el logo de SmartTrip. También puede agregar valor a su tarjeta SmartTrip en el Metrobús. Primero, apriete el botón Agregar Valor ubicado en el costado superior izquierdo de la máquina de pago antes de apoyar su tarjeta en el logo. Inserte su dinero. Los autobuses aceptan billetes de un dólar, cinco dólares, diez dólares y veinte dólares, así como fichas de Metrobús y cualquier moneda, excepto las de un centavo. Luego de haber puesto su dinero en la máquina de pago, apoye su tarjeta SmartTrip en el logo una última vez para completar la transacción. La tarjeta SmartTrip es que tiene insertada una computadora especial que va registrando el valor de la tarjeta y que sabe cuándo usted se transfiere a otro vehículo. No se descuenta costo adicional cuando usted se transfiere de un autobús a otro que tenga la misma tarifa. La rebaja en el costo se deduce de su tarjeta cuando usted se transfiere del tren a un autobús. Las transferencias ahora son válidas por tres horas. Asegúrese de registrar su tarjeta SmartTrip. Si pierde la tarjeta o se le deteriora, usted no perderá su valor. Por un costo de cinco dólares, que es el costo de la tarjeta, le daremos una nueva tarjeta SmartTrip con el valor que tenía en el momento en el cual usted nos comunicó que la perdió o se le deterioró. Para saber más acerca de SmartTrip, dónde comprar una tarjeta o cómo registrarla, visite www.metroopensdoors.com y oprima en la conexión de SmartTrip en la parte superior de la página inicial. o llame al Centro Regional de Servicio al 1-888-762-7874.